El esfuerzo valió la pena, no nos descuidemos ahora, cuarentena responsable, informate en buenosaires.gov.ar barra coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147, cuidarte es cuidarnos, Buenos Aires Ciudad. Seguimos en Popurrí, de poco un todo, seguimos en la FM 90, 90.1, Llamada Internacional. ¿Dónde está Federico Tarántola? Aquí estoy, en Sevilla, Andalucía, España. ¿Y cómo está la cosa ya con esto del coronavirus? Y está bastante mezclado todo ahora, ¿no? Porque, bueno, ha habido lo que se llama el desconfinamiento, ¿no? Pero también empezaron a haber un montón de contagios, principalmente por el tema de clubes nocturnos, boliches, ¿no? Pero, bueno, también aprovecharon un poco el verano como para desconfinar bastante, ¿no? Todo el país casi, pero hay ciertos lugares que se van cerrando y después están los sistemas, ¿no? Que son un matete, ¿no? Porque hay playas que están cuadriculadas, con colores, ¿no? Uno tiene que pisar cierto color si viene de cierta zona. Es como una gran locura, ¿no? ¿Y al mar hay que entrar con barbijo? No, en el mar creo que se podía, pero algo así también había escuchado, como que hasta cierta parte sí, o sea, es como que ya directamente vamos a tener que, creo que, vivir hasta que no salga la vacuna y andás a ver si la vacuna realmente también sirve para algo, ¿no? Vamos a tener que vivir en burbujas personales e ir girando así, ¿no? Se está haciendo bastante bien. Lo que tiene, bueno, siempre hay un sector desconforme, con razón en muchos casos y sin razón por otros porque también, bueno, son los que están en contra del gobierno, diga lo que diga, ¿no? Claro. ¿Y hace más o menos un año que estás viviendo en España? Un año y medio ya, más o menos. Un año y medio, ¿y cómo te tratan por ser inmigrante? No, por ser inmigrante bien, inmigrante argentino, ¿no? O sea, los argentinos creo que nos tienen mucho aprecio por cosas culturales, pasa una cosa bastante loca de que hay gente que tiene el aprecio, por ejemplo, por, yo qué sé, Héctor Alterio, Darín, Norma Leandro, ¿no? Nos asocian con el teatro, ¿no? Bueno, con el teatro y el cine, básicamente. Y después también, obviamente, que hay muchos que no lo saben, pero yo a muchos españoles les cuento que en Argentina somos mitad españoles e italianos y también hay mucha cosa de que acá a los españoles les encanta o les encantaría ir a Argentina, ¿no? Entonces, es como de todos los lugares del mundo, Argentina siempre lo tienen ellos como como es, como algo sagrado, ¿no? Y aparte lo ven como un mega país, ¿no? Con los climas, bueno, la cultura que hay, ¿no? Pero en general bien, con los argentinos bien. Ay, se me fue, che. Te iba a preguntar. Ah, esto, esto era. Pará, pará. Pará que me acomodé, pará que me acomodé. Viste que vos conocés la pobreza sudaca, la pobreza argentina. Ajá. ¿Qué tan cerca está de la pobreza española o europea? A ver, creo que acá hay una pobreza que me llama un poco la atención, que hay como, por un lado, los que son los vagabundos, ¿no? Están los vagabundos, por eso digo, los lingeras, como le decimos allá. Nuestros lingeras, claro. Claro, y después, porque digo, hay que dividirlo, ¿no? Uno a veces dice pobre y pobre no es el lingeras, a veces el lingeras tiene que ver con otros factores, ¿no? Aparte de la pobreza también, ¿no? Sí. Tiene que ver muchas veces con elecciones, ¿no? Porque incluso, bueno, Carlota hace poco estuvo trabajando también con una obra y estuvo investigando un poco el tema y tiene que ver esa, a veces, como una pobreza de decisión. Eso ahí, por un lado, se nota que hay bastante, ¿no? Que como, creo que también lo generan los países que son potencia, ¿no? Estados Unidos le ha pasado también con los vagabundos de Nueva York, ¿no? Que muchos venían del universo de la bolsa de comercio, del Wall Street, ¿no? Y todo eso que son, ¿no? O gente desechada de mundos del deporte, ¿no? Ajá. Pero después hay una pobreza que principalmente está ubicada, bueno, como en todo, ¿no? Las periferias, ¿no? Y muchas veces tiene que ver con inmigrantes que son inmigrantes rumanos, negros, bueno, chinos no. Los chinos tienen todos sus locales. O sea, ¿hay súper chinos como acá, en España? Son distintos. Se parecen más a un supermercado que puede tener todo, de librería, bazar. O sea, son más bazares y tienen adelante un poco de jamón, queso y Coca-Cola. Ah, mira. Y birra, ¿no? Claro. En ese sentido, los chinos son gauchos, siempre están atendiendo eso, ¿no? Para el sándwich y la coca. Claro. Pero después, bueno, la pobreza en sí, sí hay una pobreza, pero creo que es mínima o es distinta. Yo creo que muchas cosas hay como... Creo que tiene que ver también con la cantidad de población, ¿no? Como ciertas cosas se pueden solventar, ¿no? Digo, hay ayudas también, ¿no? Depende también por eso de los gobiernos, ¿no? No nos olvidemos que acá está todo dividido por derecha e izquierda, ¿no? Sí. Y a veces son extremos también, ¿no? Pero, ¿hay villas en España? No, pero hay, pero son muy mínimas y los que hay sí son barrios sociales que, por ejemplo, como si fuese allá un Lugano un poco mejor, ¿viste? Lo que es la zona de... Son como barrios más construidos, más pila, que muchos, por ejemplo, acá en Andalucía hay uno que tiene que ver a la larga también, bueno, como pasa en todos los barrios, ¿no? Así pobres, mucho con la música, con el flamenco, ¿no? Hay uno que se llama a las 3.000 viviendas acá en Sevilla. Que de ahí era Camarón, ¿no? Y, bueno, muchos artistas de flamenco, ¿cómo es este? Raimundo Amador. Ajá. Hay varios. Pero es, como diría Brandoni, en Esperando en la carroza, es una pobreza digna, ¿no? Digo, en comparación con la de Argentina, ¿no? De que la de Argentina a veces, yo qué sé, no solo es la pobreza, sino también en el estado en que está. Hay gente que está conviviendo con ladrillos y cables y agua y cosas que cualquier niño o cualquier persona se puede cortar, electrocutar y morir, ¿no? Con solo tocar eso, ¿no? Acá en ese sentido está, bueno, creo que en general la Comunidad Europea, todas esas cosas están como más un poco controladas o reguladas, ¿no? De todas maneras, bueno, si te vas un poco más lejos, te encontrás con que hay, como la India mismo, ¿no? El lugar es súper contaminado, donde después también se producen comida, como hace poco miraba eso, ¿no? Como arroz o ciertas cosas que después se distribuyen a Europa y los mismos europeos están comiendo. Claro, entiendo. Tenemos una buena noticia, los que vimos Crona 3, que fue ganadora del Festival de Cine Inusual del 2018. Ajá, sí. Y es que ahora está en una plataforma tipo Netflix en Europa. ¿Esto es así? Ajá, así es, sí, es una noticia que, bueno, la teníamos ahí como media guardadita para esperar el estreno, que ahora es el 7 de agosto, y nada, fue, bueno, es una plataforma española que fue creada básicamente con la intención de poner cineautor y cosas así también que no estén en otros lados, ¿no? A veces quizá faltan ciertas plataformas, varias películas de Fellini, de Hitchcock o series, ¿no? Un poco más locas, ¿no? No locas por la locura, sino por el tratamiento de la imagen o el tratamiento del guión o de las actuaciones, ¿no? Y la verdad, por lo que he visto también, esa plataforma ha crecido en los últimos años bastante, más con el desembarco de Netflix, porque incluso está antes que Netflix acá. Ajá. Y ha crecido en paralelo... ¿Cómo se llama la plataforma? Filmin. Filmin, ahí está. Así como sea. Sin G al final, Filmin. Film y todo junto. Muy bien. La dirección es Filmin.es. Y eso viene copado también de integrar así como un plantel de películas que hace poco también habían estrenado toda la saga de Torrente, ¿no? O sea, por eso tiene cosas como de que van de distintos géneros y han sumado un montón de pelis interesantes y, bueno, eso está bueno también que tenga la plataforma, ¿no? Y, bueno, para la peli es un gustazo y es un honor también que esté ahí, ¿no? Teníamos que venir a España para evitar esa cosa que, bueno, vos viste que nos sucede ahí un poco en Argentina. Sí, sí. Recordemos que Crona 3, dirigida por, con quien estamos hablando, Federico Tarántola, y protagonizada por Rita Terranova, Luis Margani y Gerardo Bahamonde, entre otros. Un elenco grande ahí. Sí, sí, hay muchos. Y vos también, que estás. Y yo hago un par de cositas, pero bueno, nada importante. E igual me llena de orgullo que Crona 3 esté allí. Y a propósito de toda esta movida, ¿al artista Federico Tarántola lo incorporaron ya naturalmente a la escena española? ¿Eso es una pregunta? Eso es una pregunta, sí. ¿Te aceptaron bien? ¿Te ven con mala cara? Sí, sí. Aparte, creo que una de las cosas que pasó, yo había hecho tres viajes. Acá también por trabajo y por obras y por la familia de mi pareja. Y ya había estado haciendo cositas que, bueno, en parte fue la película Crona 3, arrancó filmando acá primero, en Sevilla, en el 2017. Se filmaban algunas escenas en una radio también, que es una torre, ¿no? Y siempre, bueno, tengo ese espíritu, ¿no? De estar siempre haciendo algo, aparte de integrarme, porque también me integro, obviamente, siempre a otros proyectos y de distintas áreas, ¿no? Porque también con el dibujo, ¿no? O con la cámara, o como editor, ¿no? Sí. O director. Pero me pasó eso de que enseguida ya también, cuando vine a vivir en el 2019, ya estaba con cosas nuevas, o sea que también yo, digamos, integré a muchos españoles a ese universo y también a mi universo, ¿no? Y también, bueno, ahí me fueron integrando, ¿no? También fue un poco así como recíproco. Tenía muchas ganas de estar también, porque creo que España en muchas cosas ha influenciado bastante para mí en el sentido del tratamiento del cine, del guión, del humor, ¿no? Que tienen los españoles, que también es un humor bastante ácido. Me gusta como el inglés, ¿no? Y bastante tontuno en muchos aspectos, ¿no? Y eso también, tuve la suerte de conocer y de trabajar con gente, sea para mis proyectos como para ellos, que son actores, por ejemplo, Jorge Luque, o hay un chabón de Cádiz, que se llama Monano, también es un cómico, ¿no? Y, bueno, distintas personas así del rubro de la danza, del teatro, ¿no? Que es muy interesante. Después con los proyectos estos del Froggy Gay, bueno, conocí, que es como una especie de secuela de la película, contémoslo a la gente. O sea, pará, después de Crona 3 viene Froggy Gay. Froggy Gay, ajá. Hecha en España integralmente. Y con algunos actores en Argentina, ¿no? Que fue como unas escenas que encargué a un elenco y a dos directores de segunda unidad. Que uno es Gojan Chow y el otro es Jimmy Crispin. Y, bueno, con Peter Pan, con Emiliano Figueredo también. ¿Y cuándo se estrenaría Froggy Gay? El Froggy Gay, supuestamente, si lo del coronavirus no afecta mucho, porque no se sabe. Por eso hay ciertas cosas que parece que están cerrando y todo. Pero para septiembre, supuestamente para septiembre y dentro del marco del Festival de Cine con Orgullo, ¿no? Es un festival de cine y teatro, principalmente de teatro, de teatro gay, ¿no? Y este episodio de Froggy, bueno, como es gay, entra dentro del marco del Festival. Está muy bien, está muy bien. Y además, ¿qué estás haciendo allá? ¿Qué estoy haciendo? Y en el medio del confinamiento he estado, por eso creo que trabajando un poco, bastante, con la edición del Froggy Gay, otro episodio más, que es como una remake de otro episodio Froggy, ¿no? Y después también con obras de teatro, ahora estamos reempezando con Sprange. Sprange era una obra de teatro que se hacían en distintas casas, que era como una serie, ¿no? ¿De terror? Sí, ¿de terror o no? También, porque es surreal, ¿no? Tiene una mezcla, tiene una mezcla. Este también va a ser medio, bastante de terror, pero en muchas cosas son para pensar, ¿no? Por así decirlo. Claro, porque tiene que ver mucho también con el monstruo humano y, bueno, también con la decadencia humana, ¿no? Y con la fiesta humana, ¿no? Porque tiene esos contrastes, ¿no? Y eso lo hemos planteado también virtual. Principalmente porque en Argentina, el elenco argentino estaba confinado. Bueno, igual de acá somos, yo soy argentino, voy en Carlota, Versal, que es española y ha vuelto a su tierra, ¿no? Sí. Así que, pero básicamente van a ser el elenco argentino. Laura Cufín, Pablo Cernada, Mariana Ticelli, Florofán Guibogia. Algunos ya estuvieron también en la película Corona 3. ¿Y qué lo van a hacer por suma? ¿Cómo es eso? Claro, va a ser como una especie de cuadriculado, va a ser un recorrido de una casa, pero desde distintas escenas, cada cuadradito va a ser una escena, bueno, en directo van a haber combinación con videos y van a haber distintas performance de este grupo de personajes. Es como nada, siempre las casas donde lo presentamos son galerías de personajes, por eso los elencos van también cambiando, ¿no? Ya vamos por, creo que 60 personas, ya han pasado por el Spranch, más o menos, bastante, todos muy locos. ¿Y eso cuándo va a ser, más o menos? ¿Tenés idea o todavía no? Sí, eso hay fecha, eso es el 29 y 30 de agosto. Ah, bueno. Y va a ser tanto para Argentina como para España. Bueno, después lo damos a conocer por el Facebook, entonces. Ajá, sí, sí, a ver, si tengo por aquí, mira, ya te digo las fechas y los horarios. Sí. Claro, el 29 de agosto en Argentina es a las 18 horas y a las 23 horas de España. Y el 30 de agosto a las 14 de Argentina, 21 de España. Y eso va a ser, sí, por Zoom, bueno, por Alternativa Teatral también se puede acceder, ¿no? Después ya se explicará más. Está muy bien. En su momento. Está muy bien. Dime, dime. Che, Fede, estás comiendo bien, te estás alimentando como corresponde, te cuida Carlota, ¿cómo viene la mano esa? Sí, sí, me cuida bastante. Es un amor de persona y de artista. Y comiendo bien, sí, ya he probado todas las comidas más o menos españolas, sabía si por haber, y ya algunas me he cansado, así que por eso ya tengo mis favoritas también, pero he sido extrañando y cada tanto hago las pizzas, esas gigantes, ¿no? Típicas argentinas. Ajá. Y, o las milanesas también, ¿no? Muchas veces, bueno, como cocino bastante, soy de milanesa, de pasta y de pizza. ¿Es verdad lo que se ve por acá, que los españoles se la pasan morfando y chupando? ¿O es un mito? Sí. No, es verdad, es verdad. Es verdad. En bien terminó esto del confinamiento, lo primero, como las palomas, ¿no? Lo primero que se llenó los bares de gente y es increíble también la cantidad de birra. Como se come, en realidad acá se come distinto de una Argentina, se come por tapas. Las tapas son porciones pequeñas de comida que en realidad van acompañando siempre a la birrita, ¿no? O al vino. Ajá. Entonces tampoco te empedás tan rápido, te podés tomar quizá, que acá le dicen caña, que son vasitos de birra, ¿no? Te podés tomar quizá cinco, seis, siete vasos y no te empedás porque vas comiendo... No son picadas tipo aceitunas, sino son más una carne, yo qué sé, con salsa o una pequeña paellita o croquetas o... Siempre son... Pero llenan, son... Si combinás dos o tres, es barato también. Es bastante barato comer en los bares, ¿no? Se come por, por decir, por moneda, o sea, son monedas de euro, ¿no? Pero digo, en comparación con un sueldo es barato. Y uno en un bar, por quizá, ponerle un bar común, ¿no? Por cinco euros podés comer dos o tres cositas y tomarte un par de vasos de birra, ¿no? Entonces la gente, claro, está así, todo el rato. Entiendo. Todo el día. Che, ¿y cuál es la comida que descubriste allá que te encantó? Eh, guau, a ver... Y comen... Acá en la zona de Andalucía se come mucho pescado, ¿no? Sí. Y se hace mucho pescado frito, ¿no? Como es una zona, bueno, también así de calor, ¿no? En muchas gambas, muchas de esas cosas. Pero la croqueta, que yo creí que la conocía o que sabía lo que era, y no, está buenísimo. Que es una cosa bastante simple, ¿no? Muchas veces las comidas simples, como la tortilla, ¿no? Sí. Son vueltas de rosca para conservar alimentos. Y es como una salsa de, como de harina y de, creo que lleva leche, también como una especie de salsa blanca. Y eso también me gusta, la salsa blanca. Pero tiene, hay distintos gustos, roquefort, de jamón, de puchero también, porque se hacen de... Y son envueltas como empanadas, son como unas pelotitas, ¿no? Que son geniales. Es muy parecido a la bola de papa que se come en Argentina también, ¿no? Perfecto. Porque tiene otras partes, ¿no? Sí. Pero más pequeño, ¿no? Sí. Y después no sé qué más. Bueno, las cosas de panadería. Lo que tienen las panaderías está bueno, pero son casi todas cadenas. A diferencia de Argentina, todas las cosas a veces parecen como hechas por el mismo robot, ¿no? Entonces está rico, pero es difícil también muchas veces encontrar que eso, quizá comida casera, ¿no? Claro. Bueno, Fede, un gustazo volver a charlar por la radio. Y, ¿qué extrañas de Buenos Aires? Ay, el tango. No, no sé qué extraño. Y no, extraño a mis amigos, te extraño a vos, a mi familia, a mi gente. Pero una de las cosas que extraño de Argentina es la bohemia. Eso sí. Creo que, no sé, quizá yo porque soy bohemio, ¿no? Pero ciertos barrios en Argentina inspiran mucha bohemia y hay un constante contacto con la bohemia. Acá quizás es más difícil, ¿no? También acá es mucho más, a veces, más directo, ¿no? No hay tantos procesos como el argentino tiene como, creo que vuela un poco más en muchas cosas, ¿no? Es más colgado, ¿no? También, ¿no? Acá esto, y de alguna forma también creo que tiene que ver con el consumo muchas veces, ¿no? Es todo más inmediato, ¿no? Pero quizá en algún sentido acá, en cultura, a veces es más barato. A mí me ha pasado con libros, ¿no? De que es más fácil conseguir porque son más baratos en comparación con un sueldo. Se puede comprar uno bastante cosa y colgarse. O mismo irse de vacaciones. Pero funciona de una manera más industrializada, ¿no? De la cosa, ¿no? En Argentina por eso hay más como... A mí, no sé, por ejemplo, una de las cosas que me gustaba mucho era la cantidad de librerías que había, por ejemplo, en San Telmo. Que he vivido, ¿no? De recorrer librerías y de no cansarme de encontrar tesoros, ¿no? Acá quizá es más difícil. Claro. Eso no... Claro. Bueno, Che, un gusto hablar contigo. ¿Vas a venir alguna vez para Argentina o te quedás ya definitivo allá? No, creo que sí. Creo que... Si se desconfina un poco la cosa, sí, pero... Si no, bueno, por ahora no. En algunos sentidos, ya lo hablaremos en otros momentos, estoy un poco peleado con Argentina en muchas cosas, pero obviamente sí por las cosas que extraño, ¿no? Mi gente y la bohemia. Sí, ¿y qué pasa con la peli Crona 3 y El Inca? ¡Buah! ¿En qué capítulo te lo cuento? ¿Ahora o en otro? No, yo estoy en algunas cosas conforme con El Inca, quizá porque, bueno, siempre fui de un cine con ideas, ¿no? Y ha pasado que el dinero muchas veces se ha destinado mal y a ciertos grupos de gente que son a la larga... ¿Qué pasa en todos lados, no? A la larga los mismos de siempre, pero también con los años y con la cantidad de cosas también que he filmado, he sentido tanto de El Inca como de ciertas cosas que pertenecen a El Inca y ciertos festivales de que no han apoyado cierta también idea que yo tengo de que es... Creo que así fue creado el cine, ¿no? Como, por ejemplo, sin ir más lejos, Jean Méliès es muy lejos en el tiempo, ¿no? Pero esa cosa de que el cine también es una familia, un circo, un trabajo, ¿no? Y que también cuando se prueba ese tipo de trabajo de grupo como un circo, ¿no? También tiene que estar apoyado principalmente para, por un lado, generar trabajo a un montón de gente que tiene ideas, ¿no? Y el trabajo no tiene que estar solo limitado a amigos o amigos de un partido político o de otro, o dinero para que yo lo he visto muchas veces... Que eso, hay gente que se gasta dinero que podría estar en películas en irse de vacaciones, ¿no? Por eso digo, hay muchas cosas de corrupción que me duelen que me tocan directo o indirectamente, ¿no? Y a veces hace... Yo siento que por eso a Argentina le falta mucho. A veces afectan, sobre todo, las ideas, ¿no? De que haya un cine, yo qué sé, está bueno el cine que está Brandón y Darín, ¿no? Y después ciertas películas independientes muy aburridas también está bueno. Pero también está bueno de que haya cosas... Por ejemplo, yo para Crona en su momento me había planteado con el Inca también de que me apoyen en el tema del montaje, con ciertas cosas de efectos especiales, pero porque también requería, no solo para la película y para mí, sino porque, por un lado, dar trabajo a gente y, por otro lado, abrir una puerta hacia lo creativo que en Argentina nunca se ha trabajado muy bien. Y eso que hay una larga historia en animación, ¿no? Con animación y con escenografías, que Argentina tiene un montón de eso. Pero, lamentablemente, esas cosas después quedan destinadas a, quizá, yo qué sé, ciertos recitales o ciertas obras de teatro que ya sabemos que son los tres o cuatro de Calle Corriente, ¿no? Y eso, en el fondo, no es dar trabajo. Si decís, hay un país que atrás, o una ciudad, o una provincia que trabaja, con eso puede trabajar un montón de técnicos y de personas en algo que también vuelve, porque el cine también, aparte de ser cultura, también hay distintas formas de distribución que eso también, a veces, comete un error el Inca, ¿no? O esa gente que maneja, ¿no? Con ciertas ideas, ¿no? De dividir esto es lo bueno y esto es lo que está fuera, ¿no? Yo me acuerdo, en el principio de los 2000, había trabajado con un grupo de gente, que habían dos o tres que eran uno más garca del otro, ¿no? Pero que producían películas de terror y todas las vueltas tenían que encontrar como para que a la larga la película de terror sea producida por Italia o por alguna empresa de video o de... No había un apoyo real del Inca, cuando las películas de terror muchas veces salvan productoras o salvan... Está demostrado que hay muchas películas de terror que no se dan dos mangos. Después se han fundado productoras atrás porque es un cine que lleva mucho público. Y al llevar público, bueno, ahí está, ¿no? Se genera trabajo y se puede pagar. Pasa después eso, que muchas de las películas independientes que la hacen los dos o tres amigos de siempre y que las entienden muchas de ellos mismos, no tienen esa cantidad de público que hace como para que después la película genere una devolución de dinero al Inca y se pueda hacer más. Al contrario, se da por perdida, lo que sobra se lo guardan en el bolsillo muchas veces, otras veces no, ¿no? Pero después pasa de que se corta la cadena de producción de cine. Y creo que el cine, sobre todo, no hay que olvidarse de que es, más allá de que por eso es arte y todo, también es entretenimiento. Y falta eso de que el Inca también escuche propuestas donde atrás hay un diseño de arte y hay mentes que pueden trabajar y crear cosas distintas de lo normal, ¿no? En vez de estar tanto mirando Hollywood, ¿no? Se pueden mirar tantas cosas y tantos formatos que se pueden crear, ¿no? Tal cual, tal cual. Federico Tarántola, artista argentino en España. Ahora su película Crona 3 va a pasar a la plataforma Filmin, que se va a estrenar ¿cuándo, Fede? El 7 de agosto. El 7 de agosto. Entonces, Crona 3 llega a Europa. Flaco, te mando un gran abrazo. Sabés que te quiero mucho a vos y a Carlota y ahora al perro también. Y al perro, el perro curro. Bueno, y seguimos en contacto. Gracias. Gracias. Y un gusto enorme eso, volvamos a charlar. Dale. De todo. Dale. Bueno, viejo, te despido. Gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.